¿Qué les parece si brincamos ahora la carrera del apocalipsis y pensando también en la situación de los virus? Porque estamos viviendo en 2020 con una situación de que nos estamos concentrando exclusiva y específicamente en el COVID-19, este virus que nos tomó por sorpresa y que ha estado haciendo estragos en el mundo, pero en China, efectivamente, donde se generó el coronavirus, se detectó un virus que se transmite del cerdo a los seres humanos. Esto ya había pasado, ya había pasado con el virus H1N1, que era la mentada fiebre porcina y toda la onda, pues ahora se ha encontrado otro gen y lo han denominado como el G4EAH1N1 y puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias. Esto lo descubrieron haciendo una especie de muestreo de 338 trabajadores de la industria porcina y dieron positivo a este nuevo virus, 35 de estos 338. Entonces, pues esta, según lo comenta la BBC, la gripe porcina del 2009 es un virus similar a esta gripe porcina del 2019 y esta se llamaba A-H1N1-PDM09 y actualmente ya existe una vacuna que se pone de forma anual para proteger a las personas. Vamos hablando de que estos dos, el nuevo virus, el G4EAH1N1, es muy similar a la del 2009, pero pues para esta no hay ninguna vacuna ni nada. Entonces, mencionan las personas que descubrieron este virus, este nuevo virus, dicen, pues mira, ahorita lo descubrimos en 35 personas de 338 de la industria porcina. Nomás digo, no hay que perderle la vista y la investigación a este nuevo virus, porque entonces se podrían traslapar el COVID-19 con este nuevo virus porcino y entonces sí nos va a llevar muchísimo más tiempo salir de todas estas situaciones de cuarentena y de enfermedades y muertes que podrían provocar estos dos virus si se llegaran a juntar de forma tan expansiva como lo hizo el virus del COVID-19. Ahora, si quieren vivir su vida en modo legendario, vénganse a vivir aquí a Guadalajara para que se tome la fe del COVID, este nuevo virus del H1 y el dengue. Porque en el dengue nadie dijo nada, pero es bien cabrón. Y aquí cada temporada de lluvia es donde estamos uno sufriendo la pregunta LHente que ya le pasó. Exactamente. Sí, y que también al igual que el COVID, el que ya te haya dado una vez dengue no garantiza que no te vaya a volver a dar. Es más, hasta muchos dicen que si ya te dio dengue del normal y te vuelve a dar, lo más seguro es que ya cuando te dé, te dé el hemorrágico que está más cañón todavía, ¿no? Sí, sí, está muy grueso. Y no solo eso, Chente, también por ahí hay una noticia que en realidad también parece más una pequeña exageración, pero que de alguna manera sirve para seguir teniendo como el gran villano de la historia este año 2020. Y es que en Mongolia, justamente en una de las fronteras con China, se acaba de detectar también un brote, según ellos lo manejan como un brote, de la peste bubónica o la peste negra que ya en Europa le causó la muerte a por lo menos a 50 millones de cristianos. Bueno, de cristianos y no. De cristianos y cristianos. Entre cristianos y paganos, perdón. Y filisteos, Arturo. Sí, 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 es un decir. Y bueno, la situación es que en Mongolia, en esa zona donde se acaba de detectar a unas personas con esa enfermedad, resulta que el consumo de carne de marmota es algo muy común. Y debido al consumo de esa carne, de ese pequeño roedor, pues es que estas dos personas se infectaron, ¿no? Entonces han creado un cerco sanitario ahí en esa zona para evitar que se propague más esa enfermedad. Y obviamente, tal como les decía a Chente, porque es como, imagínate que se mezcle, que se llegue a mezclar las situaciones de la peste junto con la del COVID, con la que ya no nos la acabamos, y pues ahí se arma Santo Cristo, ¿no? Entonces, la transmisión de la peste bubónica se da, como lo sabemos, mediante las pulgas de ciertos roedores, y estas pulgas son los vectores de una bacteria llamada Yersinia pestis, y que esto provoca una infección sistémica causada por la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo en forma de septisemia y de neumonía. Entonces, aquí lo curioso, y lo que a mí me pareció como una especie de bite de la noticia, es que pues dicen que en ausencia de tratamiento, la peste bubónica tiene una tasa de letalidad que va desde el 30% al 100%. O sea, es una enfermedad mucho, muy agresiva, según los datos de la OMS. Pero, también de acuerdo a la información de la misma organización, hoy en día la peste puede tratarse fácilmente con antibióticos y la aplicación de las precauciones habituales para evitar una infección. Aún así, mencionan que entre el 2010 y 2015, se notificaron 3,248 casos de peste en el mundo, y solamente 584 de ellos fueron mortales. Entonces, a final de cuentas, pues sí, sí volvió la peste bubónica y no en forma de fichas, pero tampoco es que pongan en jaque demasiado a las instituciones de salud, porque la realidad es que ya es una enfermedad que se puede tratar de una manera bastante sencilla, por decirlo así. Así para que todos aquellos que lo están posteando en los muros de Facebook, tranquilos, no están haciendo desmadre, más bien, infórmense bien, porque pues sí es cierto. Y es que, de repente, todo este miedo que hemos tenido con el COVID y así, pues es porque no hay vacuna, pues es una enfermedad relativa, es nueva. Y nuestro sistema inmunológico todavía no está, que de hecho, si no tuviéramos, si no tuviéramos todo este miedo de frenar la economía y estuviéramos todavía al pendiente, podríamos dejar que esa enfermedad nos dé y que nuestro sistema inmunológico se encargue. La fronca es que, como no hay vacuna, pues es un poco más peligroso y quién va a querer ser carne de cañón para nada más dejar a ver si te pega y a ver si no te mata, porque es bien sabido que ya ni siquiera la edad es una garantía. Puede darle a Esteban, que está en el grupo de riesgo, como a través de nosotros, que somos tan jovencitos. Y rozagantes, Arturo. Y capaz que como ya va, y como ya va mal, nunca muere. Tan cerulia, Arturo. Cerulia y lo sana. Pero capaz que en la libra y nosotros no, entonces no hay una garantía, pues. Sí, y es que tú, ahorita tal como lo dices, Arturo, de repente esto del coronavirus, hay mucha gente que, sobre todo con esta situación de la infección por rebaño, ¿cómo era, gente? ¿Te acuerdas? Era la inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. De Herd Immunity. Y hay por ahí también muchos videos rondando por internet que se van sobre esa lógica, ¿no? O sea, es mejor que nos dé la enfermedad para de una vez todos hacernos crear los propios anticuerpos y que termine siendo como muchas otras enfermedades que ya tenemos totalmente dominadas, ¿no? Aquí el gran problema que tiene el COVID, y es algo que parece que mucha gente sigue sin entender, no es que tu cuerpo no la pueda superar, no es que tu cuerpo no la vaya a superar en algún punto. Sabemos que hay casos mortales y todo. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, con una gripa, tú vas, te sientes mal, o con un dengue, tú vas, te sientes mal, vas al doctor y te dicen, ah, ok, tienes dengue. Tienes dengue hemorrágico, es más, que es más mortal, ¿no? Pero eso te dan un tratamiento y te vas a tu casa y tú en tu casa te cuidas. Y eso pasa con muchas otras enfermedades en las que tú vas, te medican y te vas a tu casa. El COVID, no. El COVID si te da, te tienen que hospitalizar y si se agrava, necesitas un respirador. Y eso va a provocar que se pueda colapsar los hospitales, ¿no? Porque no van a tener el suficiente espacio para atender al mismo tiempo a tantos pacientes. Entonces, no es que tú no vayas a poder o que en algún punto la humanidad no vaya a superar el COVID. Lo que pasa es que si dejamos al ahí se va y nos enfermamos muchísimas personas al mismo tiempo, los hospitales no van a poder tener espacio para atender a tantas personas. Y si mantenemos las estrategias de cuidarnos y de sanas distancias y eso, sí, probablemente nos vamos a seguir enfermando, pero nos vamos a ir enfermando poco a poco. Y eso va a provocar que en los hospitales, los que ya estaban enfermos, ya sanaron. De eso ahora sí puedan ingresar a más pacientes y en algún punto ya hayamos librado la pandemia. Eso es lo que sucede con el COVID en particular, que nos usan con otras tantas enfermedades a las que sí nos pueden medicar, nos pueden dar un diagnóstico, un medicamento, pero nosotros seguirlo perfectamente en la comunidad de nuestra casa. Sí, tal vez en reposo, sí, tal vez sin ir a trabajar, pero no estamos bloqueando los servicios hospitalarios. Ese es el gran problema que tiene esta enfermedad y es lo que muchos todavía no comprenden y se vienen todas estas cosas, nos están mintiendo, nos quieren mantener encerrados, bla, 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 el nuevo orden mundial y yo creo que va más bien por ahí. El 5G. Exactamente. El 5G. Y es que yo creo que los sistemas de salud en, pues me atrevería, bueno, vamos a hablar de México. El sistema de salud en México pues está pensado para que haya hospitales grandes, sí, para atender a mucha gente, sí, pero también están diseñados para que las personas en la mayoría de los casos puedan tomar sus tratamientos y su recuperación en sus casas, porque si no tendrían que construir unos hospitales enormísimos y con montones y montones de cama para que cuando te dé una gripe y vayas al doctor te hospitalicen y te quedes ahí, pues no, porque incluso económicamente no sería viable, porque si da cierta enfermedad que puedes tomar tu reposo en casa y tu tratamiento en casa, eso podría darte la oportunidad de seguir yendo a trabajar, que no pierdas ingreso, que la actividad económica en el país en general pueda seguir avanzando y no por cada persona que se enferme de alguna enfermedad que podrías atenderse desde casa tenga que estar hospitalizada. Entonces, en ese sentido, el riesgo es ese siempre con el COVID-19 y si se nos juntaran, por ejemplo, que aquí en México ya se dio, según leí una nota en Veracruz, ya se dieron personas que tienen COVID y que tienen dengue, entonces, pues eso ya podría complicar mucho más las cosas para las personas y para la economía en México, porque tendrían que pararse más empresas o tener empleados enfermos que no pueden asistir a trabajar y no pueden cumplir con la producción de las empresas que normalmente se tendrían previsto. Entonces, sí es muy delicado el hecho de decir, ah, pochín, chín, ahí no la llevamos y ahí como vaya saliendo. Yo me imagino que también esta situación con el nuevo virus porcino que acaban de detectar, pues también es como decir, güey, estás prestando la atención completa al COVID, pero también que no se nos olvide que hay otros, que los virus siguen mutando y que podrían llegar a provocar otros problemas y que, como les decía hace rato, si se traslapan por ahí estos dos, ahora sí que nos va demasiado, demasiado mal. Estaba viendo, Arturo y Perro, ya ven de este capítulo en Netflix que se llaman En Pocas Palabras, hicieron un especial de coronavirus, tienen tres capítulos, hace un mes o dos yo había visto que nada más había el primero, ya hay otros dos más. Entonces, si quieren echarse una visitada a esa serie, los últimos dos hablan de las vacunas, de la generación de las vacunas, y el tercero, que está narrado por Idris Elba, que me parece una buena narración la de él, por su voz, pero este último capítulo está hablando del estrés que generó esta situación y este miedo a la pandemia, y habla de casos muy específicos de quienes han pasado por estas situaciones de estrés, habla con psicólogos, habla con sociólogos, habla con distintos expertos que dicen cómo puedes ir manejando esta situación de estrés y de miedo a la pandemia, y está bastante interesante. El capítulo dos que habla sobre las vacunas, me pareció peculiar e interesante porque ya estamos viendo que para el COVID-19, que dentro de este mismo año 2020 ya puedan estar saliendo al mercado, y habla de cómo es la travesía que tiene que llevar una vacuna, que en muchos de los casos lleva hasta 10 años, y que pues para esta pandemia no pueden darse el lujo de esperar tanto tiempo, y te menciona las maneras o las formas en que están tratando de generar estas vacunas, desde los modos tradicionales, que sería como de atenuar el virus e inyectártelo para que el cuerpo reconozca, hasta las más nuevas que son estas que están saliendo muy pronto, que es con material genético, darle la información de qué atacar específicamente, inyectártelo, y que esa vacuna vaya directo a ese virus, y lo atrape y lo inactive. Entonces, pues digo, es interesante ver estos capítulos, porque de manera general, y digo, para mí es como muy centrado en Estados Unidos y en primer mundo en Europa, pero que nos pueden dar una visión de lo que podría llegarnos eventualmente a países como México y el resto de América Latina. Sí, que de hecho, ese avance que luego lo dicen, Perrin, que de repente escuchamos ciertos descubrimientos, decimos, ¿y eso como para qué o qué o cómo? Precisamente el hecho de que se haya acelerado la investigación y la producción de vacunas se debe precisamente a la lectura del código genético, que fue hace unos 10 años, 10, 15 años, ¿fue? ¿Más o menos? Cuando de repente salieron con bombo y patillo, con bombo y platillo, perdón, que ya podían precisamente descifrar esos códigos genéticos de cualquier cosa casi, y que eso pues daba muchísimas cosas y todo el mundo dijimos, ¡ah, pues está chido! Pues precisamente gracias a esa investigación ya se puede acortar de esa manera tan impresionante la investigación y la producción de vacunas. Muchos, hasta los más optimistas dicen que en septiembre salen el primer lote, pues habrá que ver. Nada más, yo no sé ustedes qué piensen, ¿se dejarían inyectar la primera del primer lote? El primera, está cañón, Arturo, porque, digo, esto sucede como con los electrónicos, Arturo. Cuando tú compras una computadora, una consola, un smartphone, Arturo, por muchos vetas que hayan corrido y muchas pruebas que hayan hecho de rendimiento y todo, a la hora de salir al público y que se utilizan ya por un usuario promedio, es cuando empiezan a salir fallas y es donde vienen los mentados parches. Ahí va un parche en una nueva actualización para corregir todos los errores que no se pudieron corregir previamente, ¿no? Entonces, en las vacunas no sé si funcione algo similar, capaz de que ponen una cantidad de gente y luego se dan cuenta de que están teniendo, no sé, que les salió otro brazo. Adiós, tal vez vayan a tener que modificarla. Sí está un poco delicado y yo, ahora sí que habrá que informarnos si es seguro, si será seguro ponérnosla o no, porque en su momento eso, y ya lo habíamos platicado en otras tabernas, eso sucedió con la vacuna sobre la influenza, que mucha gente decía, es que no, porque lo que hacen es enfermarte, yo ni me enfermaba y nomás me vacuné y ya me enfermo cada rato y ya vimos en otra taberna que realmente esas vacunas ya se sacan con proteína de huevo y que no necesariamente te inoculan los virus vivos o muertos y bla, 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 ¿no? Digo, habrá que ver ya cuando salga este primer lote de vacunas informarnos bien sobre si es seguro ponérnosla o si probablemente como el primer esquema de vacunación que salga sea para puros adultos mayores por ejemplo, este, no sabemos, habrá que estar bien al pendiente pero sí, sí es un tema que a mí, sí me dejaría así pensando Arturo como güey, me pongo la primera o me espera que salga el parche. Ajá, que eso es el sí, la verdad es así, deja que se la pongan los demás para ver cómo les va y después vemos. Y es que yo, ahorita con el ejemplo que hiciste de los electrónicos, nos llegan a que nosotros nuestras cuatro dosis y de que, ah, ya tenemos vacuna muchachos para poder hacerlo tener en vivo. Pero en bónden las dos. Y así dicen, no, Esteban, que se la ponga a Esteban. Él ya vivió. Y con el ejemplo, y con el ejemplo. Él ya vivió. Él ya vivió su vida Arturo. A nosotros todavía nos faltan unos añitos. Mira, él como sea, ya sí, ya estos años por venir ya son de gane. Él como sea, ya plantó un árbol, ya escribió un libro y ya tiene un podcast. Oye, con el ejemplo. Todo ya lo hizo. Él ya lo cumplió. Oye, con el ejemplo que ponías perro de los electrónicos, pues sí, con un parche quedaba, ¿no? Y no pasaba a mayores. A mí se me ocurre un ejemplo que de repente sucede que sí jugaban un poco más con la vida de las personas y es por ejemplo cuando salió el primer Platina y el primer Atos que de repente llegaban a tener fallas en las barras estabilizadores y cuando la gente los agarraba con confianza en carretera por allá quedaban en un barranco, ¿no? Y eso las empresas tuvieron que sacar una nueva versión pues ya más probada, digamos, ya viendo esos errores más probada y hacer el cambio o la adecuación de esa primera generación para que ya no tuviera esos problemas pero ahí sí se jugaba más con la vida de las personas y no sé si por una situación mercadológica y de ganancias tenían que sacar esas primeras versiones de Platina y de Atos así como de güey, este es el nuevo carro échale ganas y lo vendo y al final de cuentas se dieron a ver que había muchos problemas con ellos y tuvieron que hacer cambios. Sí, es una situación también para evitar demandas en el caso específico de estos autos que mencionas y sí, efectivamente si tú habías comprado tu platina en ciertas en ciertas fechas o tenías un número de serie específico la misma agencia te decía tráetelo te le vamos a poner unas barras estabilizadoras gratis y eso no ha sucedido solo con los carros yo recuerdo por ahí cuando salió el primer Xbox 360 que dio el brinco de esta consola negra ruidosa y grandota que es la mejor que ha tenido Xbox a la 360 que era la del cambio de generación hubo una situación con la placa madre se le conocía como placa Hasper y esa placa como que en su arquitectura hacía que no tuviera una ventilación óptima entonces habían ciertos juegos como el Viking este que tenían muchísimos personajes animados al mismo tiempo y literalmente o sea tú de estar jugando cuando habían muchísimos personajes en la pantalla de repente se apagaba el Xbox y te salía el aro de la muerte se le conoce es un arito rojo el rojo ¿no? exacto y eso no es otra cosa que el como la especie de radiador el enfriador del procesador se le quemaba la pasta dejaba de hacer su trabajo como como enfriador y pues colapsaba el procesador ¿no? de tantos gráficos que tenía que procesar al mismo tiempo entonces ¿qué es lo que pasó? igual tú hablabas a servicio técnico de 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 Microsoft y si tú decías me salió el aro rojo y ellos veían o sea por un código que tenía en tu código de barras que era una placa Hasper ellos mandaban paquetería a tu casa les dabas el aparato y te regresaban otro a vuelta de correo totalmente gratis si se podía en un tu mismo tu misma consola nada más con con la placa cambiada y si no se podía te mandaban otra consola totalmente nueva y de repente muchos decían es que imagínate las pérdidas que está teniendo Microsoft en realidad si son muchas pérdidas las que tienen pero también les ayudan una evitar demandas y dos pues como a tener a seguir manteniendo ese esa confianza con sus clientes de que le sigan comprando esa lealtad del consumidor entonces pues capaz que también eso se olvida no se acuerdan de los Samsung que explotaban o sea Samsung es una de las marcas por lo menos de celulares que es de las premium que ahí se están dando el tiro con los iPhones y así y cuando sacaron una versión del Note tronaban porque no estaban bien estables y si es un escandalazo y ahorita ya se olvidó ya todo el mundo sigue pensando que Samsung y iPhone son la onda y te lo venden como si fuera la onda digo yo mencionaba los vehículos porque a final de cuentas como les decía juegan con vidas pues porque a la hora de agarrarlos en carretera y no tenías precauciones o no tenías conocimiento de que a tu carro le podía pasar o terminabas como te digo en un barranco por allá aventado y perdiendo vidas entonces esta situación de las vacunas yo lo ponía un poquito más o se me hace un ejemplo un poquito más equiparable porque también con las vacunas te la inyectas y no sabes qué va a pasar no sabes si tu organismo va a resistir no va a resistir porque pues acá no te pueden dar a cambio una consola nueva se me murió un morro se me murió un morro ahí le mandamos otro no se apure métalo en esta caja de paquetería y nos lo manda y ya nosotros le regresamos uno aquí tenemos muchos arma le vamos a regresar más güerito o bueno ponle tú no pero es bien maquilador acá se avienta cinco iPhones en 30 minutos así es